A esta hora de la noche, Radio Futuro nos trae el sonido de la pasión. Santiago Blues. Guitarras llenas de emoción, armónicas que se funden en un sentimiento. Aquí comienza Santiago Blues, porque los sonidos del alma también forman parte de Radio Futuro. Por fin es jueves y como es costumbre tenemos al Blues de nuestro lado para expiar todas las culpas y pecados. A propósito, ¿qué estará tramando Mr. Shell para esta noche? ¿La que él llama misteriosamente Viernes Chico? Bueno, hoy queremos hacerle una finta al frío escuchando al que probablemente sea uno de los mejores armoniquistas de todos los tiempos. Se trata de Carrie Bell, el hijo ilustre de Chicago que este 17 de abril editó un álbum en vivo grabado nada más y nada menos que con su hijo, el guitarrista Larry Bell. Iniciamos el recorrido por el álbum Getting Up, Live at Body Guys, Legends, Rosas, escuchando los cortes What My Mama Told Me, Getting Up y Baby Please Don't Go. Es el sonido de un clásico que disfrutas a esta hora en Radio Futuro. Es el sonido de un clásico que disfrutas a esta hora en Radio Futuro. No, 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 no. No, 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 no. New paper dug down in a hue Old folks said, you've got to read just what you sold Old folks said, you've got to read just what you sold If you're wrong, you're a child Don't hang around here with any folks Look out! You've got to read just what you sold You've got to read just what you sold Yes, I should have did what my mama told me Yes, I should have did what my mama told me Lord, I wouldn't have to work so hard without the sandy blue Old folks said, you've got to read just what you sold You've got to read just what you sold The old folks said, you've got to read just what you sold If you're wrong, you're a child Don't hang around here with any folks You've got to read just what you sold Yeah, you're a child Know how you sold You've got to read just what you sold The old folks said, you know I don't know Blues, blues y más blues Ese es el sonido que repita nuestra cantina a esta hora Por los parlantes de Radio Futuro En una nueva edición de Santiago Blues Bueno, I'm down But I'm get up, I'ma get up again Yes, I'm down I'm gonna get up, get up again I don't want you to worry I'm gonna hang around with my friends Feels so bad Lord, looking at y'all, I feel good Yes, I feel so bad Looking at y'all, make me feel so good I ain't gonna worry I'm gonna have for an opening neighborhood I'm gonna have for an opening neighborhood ¡Gracias! 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 Oh baby, please don't go Oh baby, please don't go Back down the new army Because I love you so You brought me way down here You brought me way down here You brought me way down here The thing we're going for And treat me like a dog Before I feel gone Before I feel gone Before I feel gone Oh baby, won't be gone Before your man be gone Honestly, let's go Before I feel like in my heart I'm out of here But, let's go If I feel like I'm in my heart ¡Gracias! 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 Carrie Bell comenzó a tocar armónica en el área de Mississippi a los 8 años y solo 5 años más tarde estaba acompañando a Lovey Lee, su padre, en forma profesional. Lee estaba tan convencido de las habilidades de su hijo que cuando cumplió 20 hicieron las maletas y marcharon a Chicago a pararse de frente con los grandes del género. La movida fue muy arriesgada, pero al final pagaría con creces. Autor de una quincena de álbumes solistas a partir de 1969, la mayoría de la carrera de Carrie Bell ha transcurrido a un costado del escenario, acompañando con el bajo y la armónica a leyendas como Muddy Waters, Willie Dixon y Big Walter Horton. Fue la insistencia de este último la que lo llevó a convertirse en líder de banda y a grabar joyas, como la que escuchamos a continuación. Vamos con Bell's Back, Living in the Morning y Laudan, Dirty Shame. Es el viento de Chicago que se cuela entre las rendijas de la armónica de Carrie Bell en Radio Futuro. ¡Gracias! 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 Continuamos a esta hora bebiendo del mejor sonido apoyado sobre la barra de Santiago Blues. ¡Gracias! 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 Baby, I love you just the same. 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 Hey, baby, I love you just the same. I will leave so soon Your man will never, never know Your man will never, never know Let me be your little dog Till your big dog come home Let me be your little dog Until your big dog come home Let me tell your big dog What your little dog have done Yes, I'm broken hungry Yes, I'm raggedy And dirty too Yes, I'm broken hungry And I'm raggedy And dirty too If I clean myself up Can I spend the night Night with you I'm ah ah y y y y y y y a esta hora escuchas Santiago Blues por los parlantes de Radio Futuro When I get drunk Tell me who's gonna carry me home When I get drunk Tell me who's gonna carry me home I ain't drunk now But I won't be so long When I get drunk I think about that little girl of mine When I get drunk I think about that little girl of mine You know I can't get up off my mind Oh inary I 完璧 在 k 又 又 又 又 在 又 又 又 又 又 又 呀 又 又 又 又 又 又 又 又 又 ¡Gracias! 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 A鐵 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!